Pero los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas poseerás Caminando sin descansar Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas poseerás Caminando sin descansar Los que esperan en Jehová Con las águilas alzarán Con el poder de Cristo el Rey Fuertes alas para volar Los que esperan en Jehová Gracias Señor por brindarnos tu amor Solamente en ti hallaremos gozo Solamente en ti hallaremos paz Aleluya Señor Que adoramos Jesús En los brazos de mi Jesús Hay lugares de consuelo y luz Él nos brinda su gozo y paz Los que esperan en Jehová En los brazos de mi Jesús Él nos brinda su gozo y paz Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Cuando Los que esperan en Jehová Tú eres fiel Señor Tus promesas son fieles hacia mi vida Mi alma te alaba Gracias Señor por esta grabación más Que tú me dices Te canto con todo mi corazón Te seguiré adorando